Soy Alberto Canosa, investigador privado, comandante de la guerrilla internacional Los Guerrilleros de Alberto Canosa. Debajo de las piedras artificiales de Stonehenge, en Gales, en Inglaterra, hay una base extraterrestre gigantesca antiquísima, con cuerpos en urnas de platino, las mismas urnas o los mismos sarcófagos de platino que hay en la isla de Nagmatol, donde hay una antigua base extraterrestre. La base extraterrestre de Stonehenge, hay cuerpos de extraterrestres y cuerpos de gigantes, en urnas o sarcófagos de platino. Durante años he venido diciendo que debajo de Stonehenge hay cuerpos de extraterrestres y que las piedras de Stonehenge son artificiales. Tienen una cubierta, todas, artificial, una masa artificial para protegerlas del frío, de la lluvia, de los elementos, de la nieve. Y las piedras artificiales que hay en su interior, de estas piedras, de esta cobertura, son como baterías gigantescas. Y dentro de las baterías hay instrumentos electromagnéticos impresionantes. Y debajo a pocos metros hay una base con galerías y túneles extraterrestres gigantesca. Una vez que yo he hecho anuncio durante meses de que esto es así, es una realidad, los arqueólogos rápidamente han ido allí, han acordonado la zona, han mandado al presidente Barack Obama a hacer su presentación a esa base extraterrestre. Y han cercado todo. Los medios televisivos no han dicho ni palabra. Nunca lo dirán. Y prohibirán terminantemente a nadie más analizar nada. Quiero hacer constar que las piedras de Stonehenge durante siglos y décadas han sido centros de ritual satánico para organizaciones, tanto logias masónicas como druidas, como la reina de Inglaterra y las noblezas, que han ido a rendir culto a esos cuerpos que hay debajo de Stonehenge. Por lo cual, los medios de comunicación no dirán ni palabra, absolutamente nada de esto, salvo el internet, que también lo quieren comprar y censurar completamente. Tengo muchos descubrimientos sensacionales. Y cada vez que yo pronostico o digo algo, sale rápidamente. Pero no para hacerlo público. Porque es un golpe de muerte para los extraterrestres el que se descubra que debajo mismo de Stonehenge hay una base antiquísima extraterrestre y cuerpos en perfecto estado de conservación de extraterrestres y de gigantes en urnas o sarcófagos de platino. Como los sarcófagos que había o que descubrió hace miles de años Josué. Si leen en el libro bíblico de Euteronomio capítulo 3, versículo 11, Josué descubre un sarcófago gigantesco de platino con un gigante dentro. Guerrilleros de Alberto Canosa, estamos en una campaña final para desenmascarar estas organizaciones vaticanos, satanistas, iluminatis, sociedades secretas, etc. Y no hay quien pare esta guerrilla internacional. Y ya sabéis el lema de los guerrilleros internacionales de Alberto Canosa. A por ellos, que son pocos y comardes.